Warhammer 40.000 está repleto de curiosidades que seguro no sabías. Algunas graciosas como la de los piroboros, otras no tanto como el destino de algunos guardias. Pero curiosidades al fin y al cabo que seguro vas a disfrutar. Yo soy Marco y bienvenido a mi canal El Rincón de Marco. Si te gusta lo que vas a ver a continuación, comenta, dale like y suscríbete. Comenzamos con una que seguro a las feministas no les hará mucha gracia y es que las hermanas de batalla, a pesar de ser más élite que la guardia imperial, no son muy inteligentes al momento de tácticas, pues confían en que el emperador las guiará y nada les hará daño. Sí, claro. La segunda es una curiosidad sobre el piroboro tiránido. Una unidad bastante estúpida en el ejército tiránido que solo se dedica a comer como un niño obeso. Tiene un estómago además que alimenta su cañón y bueno, básicamente eso. Comen. Nada más. La tercera es sobre las unidades en los primeros juegos de Dawn of War. Y es que si aprietas la tecla delete o borrar, asesinarás a tus unidades o destruirás tus edificios. De número 4 tenemos una bastante interesante y es que las armas de los orcos son básicamente inservibles. Pero al estar todos juntos generan un campo psíquico que hace que funcionen, así no sean funcionales. En esencia, si ellos creen que sucede, entonces pasa. La quinta curiosidad es sobre los pieles verdes otra vez. Y es que pintan sus camiones y motos de rojo porque ellos creen que van más rápido. Y al creerlo, colectivamente funciona, como lo había dicho anteriormente. Otra cosa es que los dientes de los orcos son su moneda oficial. ¡Qué raros! Sexta. Los orcos no sienten miedo. Siete. Nadie puede disparar las armas orcas a excepción de los orcos. A la inquisición esto le da dolores de cabeza a menudo. Ocho. Los santos en vida del imperio son de hecho demonios. Nueve. Los tecno sacerdotes del Adeptus Mechanicus creen que cuando algo no funciona es porque su espíritu máquina está molesto. Y para calmarlo es necesario elevar unas plegarias. Vaya. Diez. Los orcos son básicamente hongos mutantes hiperdesarrollados. Once. Los marines pueden comer, por ejemplo, el cerebro de un Tao y obtener conocimientos almacenados de su cerebro. Doce. Los marines escupen ácido. Imaginen ese aliento. Trece. No lo hemos visto ni sabido nada de él, pero el emperador está vivo en nuestros tiempos. Entre comillas. Catorce. ¿Sabías que los orucianos, miembros de la ultra radical facción de la inquisición, quieren crear un nuevo orus y sumir a la humanidad en el caos? ¡Wow! Quince. Los Tao no tienen psíquicos y por ende no pueden viajar por la disformidad. ¡Increíble! Dieciséis. Originalmente la disformidad no era un lugar lleno de demonios, maldad y aberraciones. Pero durante la guerra de los dioses, todo se fue al carajo. Diecisiete. Hay miles de dioses menores en el universo de Warhammer 40.000. Dieciocho. En el milenio 36 ocurrió la fundación maldita de los marines espaciales y muchos sucumbieron al caos o murieron. Diecinueve. Quizá la legión alfa aún sea leal al emperador. Veinte. Los adeptus astartes confían en que la guardia imperial ganará los enfrentamientos muy largos, ya que ellos luchan y mueren por millones en las trincheras, mientras los marines espaciales hacen operaciones precisas en las líneas enemicas. Veintiuno. Los orcos, de hecho, son armas biológicas. Veintidós. Si todos los orcos se unieran bajo el mando de un solo caudillo, todas las demás razas sucumbirían rápidamente y el imperio de la humanidad se iría a la mierda. Veintitrés. Los tiránidos vienen de otra galaxia, o quizá varias galaxias, que ya fueron devoradas. ¿Sabes qué es más terrorífico? Que lo que afrontó el imperio es quizá una flota expedicionaria. Veinticuatro. Los antiguos o ancestrales no crearon a los tiránidos. Crearon a los zeldars, orcos y otros sinfín de razas para combatir a los necrontyr. Veinticinco. Una teoría reza que Warhammer Fantasy ocurre en un planeta dentro del Ojo del Terror. Veintiséis. Y esta es divertida. Hay un planeta dentro del Ojo del Terror que pertenece a Khorne, que está en asedio perpetuo por los orcos. Khorne los trae de vuelta a la vida para que sigan luchando contra sus desangradores todas las tardes. Veintisiete. Una teoría dice que los tiránidos están huyendo de algo. Veintiocho. Algo muy curioso es que los astartes no son los guerreros más grandes empleados por el imperio. De hecho, son los custodios y son mucho más letales. Son los guardianes del palacio del emperador. Veintinueve. El emperador creó a los guerreros trueno que eran más capaces en fuerza que los astartes, pero muchos más inestables mentalmente. De todos los guerreros trueno, solo quedaron dos que se ocultaron en las colmenas de terra y los podemos ver en las novelas o en la novela de los muertos exiliados. Treinta. Se dice que las piedras espirituales de los Eldars son las lágrimas derramadas por la diosa Isha. Treinta y uno. Los Eldars oscuros rara vez mueren. Sus homúnculos han ideado una tecnología que aprovecha el sufrimiento y el dolor de los esclavos cautivos para revivir al fallecido. Por lo tanto, suelen burlar a la muerte y no necesitan piedras espirituales. Treinta y dos. Luther. El architraidor de los ángeles oscuros se encuentra vivo en las catacumbas de la roca y lo mantienen allí hablando incoherencias y sin sentidos sobre la vuelta de Lionel Johnson. Treinta y tres. A los propios Eldars oscuros le dan miedo sus homúnculos. Treinta y cuatro. Todos los caballeros grises son psíquicos y no pueden ser tentados por el caos. Treinta y cinco. El material con el que se hacen los cuerpos de los necrones se llama necrodermis. Un material, por cierto, muy buscado por aquellos que tienen miembros amputados. Treinta y seis. Los tiránidos se mueven lenta e inexorablemente a la Tierra en un intento de consumir e incorporar lo que sea que libere tanta energía psíquica. Ya saben, el emperador y el astronómico. Treinta y siete. La treceava cruzada negra finalmente permitió a los marines espaciales del caos mantener tierras y tropas en Cadia. Primera vez desde la herejía de Horus. Treinta y ocho. Los Taos, sin saberlo, han despertado a necrones en su avance y su uso desconsiderado de la tecnología. Treinta y nueve. A las autoridades imperiales desaterra que los tiránidos se encuentren con una gran horda de orcos. El encuentro de estas dos fuerzas resultaría catastrófico para el imperio, ya que los tiránidos obliterarían a los orcos y los consumirían, haciéndolos más resistentes. Cuarenta. Durante un corto periodo de tiempo, una cantidad masiva de energía fue liberada por toda la galaxia y fue detectada por los tecno sacerdotes del Adeptus Mechanicus en el imperio. Se rumorea que miles de mundos tumbas necrones despertaron en respuesta a la amenaza tiránida. Cuarenta y uno. El emperador está cada día más cerca de la muerte, ya que el trono dorado está fallando lentamente. Los tecno sacerdotes no saben cómo repararlo. Cuarenta y dos. La voluntad del emperador es lo único que detiene que una gigantesca puerta a la telaraña debajo del trono dorado se destruya. Si esto llegase a suceder, un nuevo ojo del terror se crearía en la propia tierra. Esto causaría una destrucción sin precedentes y la caída absoluta del imperio. Cuarenta y tres. Los parias, mejor conocidos como intocables, son humanos que poseen el extraño gen paria, que básicamente hace que no generen ninguna presencia en la disformidad. Básicamente, no tienen alma. Cuarenta y cuatro. Para mantener con vida al emperador es necesario el sacrificio de mil almas de psíquicos al día. Los encargados de conseguir a los pobres bastardos son nada más y nada menos que los inquisidores. Cuarenta y cinco. La guardia imperial, como un todo, está basada en los ejércitos soviéticos de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte, comentar y darle like como te dije al principio. Además, si me quieres apoyar, te dejo mi Patreon en la caja de información. Deja tu opinión sobre esas curiosidades en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima ocasión.